sí hoy haremos un efecto de desaparición un efecto sencillo pero bonito denme chance si estoy volviendo a youtube después de mucho tiempo así que quiero empezar ahí con algo suavecito este efecto yo tengo para hacerlo de dos maneras una súper sencilla que no me va a tomar ni un minuto hacerla y otra que sí es un poco más elaborada es más la primera es tan sencilla que fuera solo al toque un mes no me tomó ni tres minutos hacerlo en fin ese es el sencillo el otro método si es un poco más pro o sea en cierto modo sigue siendo un poco sencillo pero se vea más mejor y menos peor entonces ya dejo de hablar y veamos qué necesitamos para hacer este efecto en primero necesitas la toma de tu personaje haciendo este gesto o el gesto que tú quieras en mi caso aquí ando imitando a mía de grachis y también necesitas algo que se conoce como clean plate o sea una toma vacía sin el personaje además necesitas unos assets de explosiones de humo para eso te voy a recomendar un canal y una página de donde yo saqué estos assets mientras buscaba cómo hacer este efecto metofe con este canal donde encuentras estos vídeos de humo que vamos a usar en concreto está este de aquí smoke charge 2 y este otro que se llama smoke blowing hit blast impact y lo otro es esta página de donde descargue este pack gratuito llamado spell hits pequeña pausa no me están pagando por promocionar esto solamente los recomiendo porque está gratis todo lo demás y es de pago pero este paquete que necesitamos para hoy si es gratis en fin una vez que ya tengas tus tomas grabadas y los assets ya descargados veamos cómo hacer este efecto vamos al after este primer efecto es tan sencillo que lo puedo hacer en menos de un minuto esto va para shorts primero colocamos el humo sobre la mano y le cambiamos el modo de fusión a pantalla ahora dividimos el vídeo en el momento de la desaparición con control shift de congelas el fotograma dando clic derecho tiempo congelar fotograma dibujamos una máscara en la siluota del personaje con la herramienta pluma ahora animamos la escala del fotograma congelado para que se encoja rápidamente como unos 4 o 5 fotogramas ahora le activamos el desenfoque de movimiento aquí y por último le colocas el vídeo de smoke charge 2 le cambias el modo de fusión a pantalla y con el efecto trito no le puedes poner el color que tú quieras y listo así tenemos el efecto sencillo de desaparición si se pudo como una contación este efecto lo saqué de gracchi quise ponerlo en este tutorial porque vi que mucha gente empezó a hacer efectos visuales gracias a los efectos mediocres de ganchi admitamos lo en su tiempo se veía muy cool ahora da cringe en fin ahora veamos el efecto más elaborado de desaparición vamos al arte hacemos lo mismo vamos a colocar uno de estos efectos de explosión de humo en mi mano estos vinieron en el paquete spell hits le cambiamos el modo de fusión a pantalla y ya tenemos la primera fase del efecto ahora vamos a dividir el vídeo con control shift de y congelamos el fotograma dando clic derecho tiempo congelar fotograma luego vamos a seleccionar al personaje pero en lugar de hacerlo con una máscara vamos a darle doble clic y con el pincel de rotoscopia lo seleccionamos si quieres saber cómo usar esta herramienta tengo aquí este vídeo donde lo explico a detalle cuando termines das clic aquí para congelar la selección esperas unos segundos y volvemos a la composición principal vamos a precomponer el fotograma congelado con la rotoscopia debe seleccionar esta segunda opción y activar esta otra tenemos aquí solamente al personaje vamos a agregarle el efecto a bombar acomodamos el círculo con estos puntos de esta manera y vamos a expandir al personaje como para que explote al desaparecer para eso vamos a animar la altura del efecto a bombar presionando en este relojito comenzará en cero y al final explotará todo lo que quieras en mi caso es 1.6 pero vamos a animarlo también en forma de óvalo clicando el relojito en el radio horizontal y vertical la animación debe comenzar así pequeña y luego crece ahora para tener ese efecto de explosión tenemos que hacer que el efecto empiece súper rápido y que termine súper lento y eso lo conseguimos con las curvas temporales vas a activar este cuadro y a cada animación que hemos hecho seleccionas y al último fotograma lo estiras así de esta manera y ya así tenemos la animación pero esto está raro solo me hinché como si hubiera ido al gimnasio vamos a hacer que se desvanezca para eso creas un nuevo sólido negro y le vas a poner el efecto ruido fractal vamos a jugar con el contraste y el brillo esto ya es a gusto tuyo ahora le vamos a poner el mismo efecto de a bombar pero para no tener que configurar todo es de nuevo solo debe seleccionar el vídeo copiamos el efecto y lo pegamos en el sólido con eso ya tenemos el efecto con la misma animación ahora vas aquí a transformar desactivas la escala uniforme y animas el ancho y la altura de la escala el punto aquí es que el ruido simule como una especie de humo pero tiene que haber coherencia con el efecto de la explosión a mi gusto quedó esto así y también tenemos que ponerle las curvas a estos fotogramas a los del radio ella conoce la explosión de humo queda mejor bien ahora activas la animación de la evolución avanzamos y movemos la evolución nuevamente y si a estos fotogramas también tienes que aplicarle las curvas con todo este proceso consigues esto esa imagen nos servirá como mate para el desvanecido y la pregunta que es un mate no ese mate no mejor volvamos al after para que me entiendas vas a seleccionar el vídeo abombado y aquí donde dice sin mate seleccionas el sólido negro y das clic en este simbolito con esto ahora el vídeo sólo se verá en las partes blancas del ruido que hicimos piensa en el mate como que todo lo que está blanco o claro se ve y lo que está en negro u oscuro se oculta entonces vamos a animar el ruido del brillo para que empiece con todo blanco y pase a ser todo negro de esta manera y si le vamos a poner las curvas también a estos fotogramas ahora precomponemos el vídeo y el mate con control shift c y le vas a poner el efecto vector blur con el tipo directional fading y lo animamos para que vaya desde el 0 al 10 en el amount con todo esto solamente hemos logrado que el personaje como que explote y se convierta en esa especie de humo pero ahora vamos a agregarle un plus el humo los destellos y un poco de movimiento en la cámara comencemos con el humo yo le voy a poner este segundo vamos a acomodarlo bien le cambiamos el modo de fusión a pantalla lo escalamos y rotamos lo necesario y le ponemos el efecto tritono para que tenga el color que tú quieras ahora los destellos finales vas a ponerle una de estas imágenes que se encuentran en google como dirty camera lens y le cambias el modo de fusión a añadir le haces una máscara con la herramienta pluma y le animas con este relojito para que aparezca sólo con el brillo del humo y para terminar creamos una capa de ajustes le colocamos el efecto transformar a la escala le pones en 110 y animamos la posición aquí vamos a ir abajo en el timeline y presionas la tecla u para que salga el fotograma que creamos vamos a movernos un poco a la derecha y volvemos a poner el fotograma aquí en la posición ahora vamos a abrir la ventana del ondulador que también lo puedes abrir desde el menú ventana seleccionamos ambos fotogramas y en estos valores vamos a ponerle así 20 y 20 y con eso ya tenemos la turbulencia hay que acomodar un poco aquí los fotogramas pero ya la turbulencia está ahora simplemente activas el desenfoque de movimiento en esta opción y ya explicaría cómo hacer el efecto de reaparición pero es prácticamente el mismo sólo que he hecho a la inversa sin más así que no lo creo necesario mejor acompáñame a ver el resultado final de este efecto qué tal si en lugar de estar buscándole los tres pies al gato pruebas en tu propia piel lo que es tener un superpoder esto dice que solamente tengo que levantar la mano y hacer barry creo que esto no fue una buena idea hemos terminado tenía que poner el taller de mi serie en el resultado final te recuerdo que estoy haciendo una serie de una aplicación que otorga poderes de todo tipo y pues en este episodio toca el efecto de desaparición si bien es el futuro ya puedes ir a verlo el tercer episodio ya lo tengo pensado pero aún está en proceso el cuarto episodio así que si quieres aprender a hacer el efecto de algún superpoder déjalo ahí en los comentarios si tiene muchos likes ese efecto irá en el cuarto episodio con su respectivo tutorial en tus manos está el siguiente tutorial que yo haré en fin sin más que decir sigamos siendo creadores y creativos chicos recuerden que dios los ama y quiere que lo conozcan personalmente yo soy bad maker y nos estamos viendo en un próximo episodio hasta la próxima bye i i i